Hay jugadores que se van por el técnico. No, o sea, a ver, eso lo que dice el profe... ¿Qué es que se van? No entiendo, Roberto. No, juegan por el técnico. Ah, juegan por el técnico. Claro, van por el técnico. Saltan a la cancha y van a defender al técnico. Este no es un equipo partido. No, que no serían los resultados al comienzo, fue por otros que ya no están. Pero este es un equipo que el jugador, un ejemplo, es un poco hasta grato, le tiene respeto a gusto. A gusto se hace querer, aunque mucha gente no lo quiere. Pero se hace querer. Ahora, Barcelona no necesita tanto, no necesita... Vea, a mí me gusta el técnico romántico. Si usted en el fútbol va a jugar... Si usted ha dado más de lo que puede esa plantilla, disculpe, abogado, dar. Si usted va a jugar al pelotazo, no necesita entrenador. Pero este hombre no juega al pelotazo tampoco, tampoco. Hay que exagerar, no juega al pelotazo. Si juega al pelotazo, ¿para qué necesita entrenador? Todos los jugadores juegan al pelotazo y corren para adelante. Pero ustedes tienen ciertas herramientas que son útiles. No relucen, pero ha llegado a ser campeón con esa herramienta. Se apoyan a pelota, en primer lugar. Hay jugadores que te hacen un freno y la marca pasa de largo. Y te van creando los cambios de velocidad desde los costados. Uno de esos es Castillo. Castillo te puede salvar a cualquier entrenador. Díaz te salva a cualquier técnico. El mismo Mastrani te puede salvar a cualquier técnico. El otro que te puede salvar a cualquier técnico es Sousa. Burray. Sousa. Y Burray es el mejor arquero del fútbol ecuatoriano. El arquero campeón es Ramírez, pero el mejor arquero es Burray. Burray es el mejor arquero. Es un arquero que te salva, no solamente de la red, porque es arquero de área chica. No es un arquero líbero. Pero son jugadores que te salvan al técnico. Y si no tienes esta clase de líderes en la cancha, ahí sí, el técnico debería estar preocupado. Pero el técnico está tranquilo, muerto de la risa. Salten muchachos y ustedes dibujan. Porque muchos vamos a hablar no solamente del entrenador, sino de los jugadores. Porque en ellos va la carga del marco del estadio y la responsabilidad del partido. No vamos a mirar solo al entrenador. Vamos a señalar. ¿A quiénes vamos a señalar? A Sousa y a Sousa. ¿De entrada o no? Usted va a decir, ¿cómo están estos? ¿Leonel, cómo está? ¿Bayron volvió bien? ¿Velasco volvió bien? ¿Aymar volvió bien? ¿O no? Ese será el comentario después del partido.